La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad, continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa.